La Fiscalía General del Estado de Veracruz, en México, emitió un comunicado donde dio a conocer la captura de ocho miembros de una supuesta banda criminal que se dedican al secuestro. Una de las capturadas es Laura Mojica Romero, virreina internacional del café, tras representar a México en la pasada versión del reinado internacional del café en Manizales. Aunque las autoridades no dan a conocer la identidad de la mujer y la mencionan como Laura N., medios locales de ese estado informaron que se trataría de la reina. Las autoridades aún no dan más información sobre los casos específicos en los que estarían vinculados los capturados que fueron resguardados por medida de aseguramiento en centro carcelario. Mojica, según medios locales, es licenciada en administración y actualmente estaba estudiando una maestría en finanzas. Además, era la imagen de varias campañas con fundaciones que trabajan con la lucha contra el cáncer de mama o el cáncer infantil. Una de las primeras coronas en ganar fue la de Miss Ed Oaxaca 2015, lo que le permitió acudir a la final nacional y representar a México en otros certámenes internacionales. En el 2018, Laura Mojica regresó a los concursos de belleza y con el título de Miss Oaxaca en ese año, pudo representar a su país en concursos internacionales como el reinado del café en Colombia. Gracias. Gracias.